El Ministerio de Salud informó en la noche de ayer 1.068 nuevos casos y 20 personas fallecidas las últimas 24 horas en el territorio provincial. En nuestra ciudad, el Comité de Seguimiento Sanitario informó en la jornada del jueves dos nuevos casos de COVID-19 y seis personas recibieron el alta en nuestra ciudad. A la fecha hay 66 casos activos y 284 personas aisladas por contacto estrecho y 35 hisopados pendientes de resultado. 3.753 personas recibieron el alta desde el inicio de la pandemia en Cañada de Gómez. El Comité también informó que se llevan aplicadas a la fecha 30.435 dosis de vacunas contra el COVID-19 desde el 28 de diciembre del 2020, de las cuales 22.407 corresponden a primeras dosis y 8.028 a segundas dosis.